El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos en la Iglesia a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Águeda significa la buena, la virtuosa. Un himno latino sumamente antiguo canta así, Oh Águeda, tu corazón es tan fuerte que logró aguantar que el pecho fuera destrozado a machetazos. Y tu intercesión es tan poderosa que los que te invocan cuando huyen al estallar el volcán Egna, se logran librar del fuego y de la lava ardiente. Y los que te rezan, logran apagar el fuego de la conscupiscencia. Águeda nació en Catania, Sicilia, al sur de Italia. Hacia el año 230, como Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Catalina, decidió conservarse siempre pura y virgen, con amor a Dios. En tiempos de la persecución del tirano emperador Decio, el gobernador quinceano se propone enamorar a Águeda, pero ella le declara que se ha consagrado a Jesucristo. Para hacerle perder la fe y la pureza, el gobernador la hace llevar a una casa de mujeres de la mala vida. Y estarse allá un mes, pero nada ni nadie logra hacerle quebrantar el juramento de virginidad y de pureza que le ha hecho a Dios. Allí, esta peligrosa situación, haya repetido las palabras del Salmo 16. Señor Dios, defiéndeme como las pupilas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me asaltan. El gobernador le mandó destrozar el pecho a machetazos y azotarla cruelmente, pero esa noche se le aparece el apóstol San Pedro y la anima a sufrir por Cristo y la cura de sus heridas. Al encontrarla curada al día siguiente, el tirano le pregunta, ¿Quién te ha curado? Ella responde, he sido curada por el poder de Jesucristo. El malvado le grita, ¿Cómo te atreves a nombrar a Cristo si eso está prohibido? Y la joven le responde, yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo en mi corazón. Entonces el perseguidor le mandó echar sobre las llamas y brazas ardientes, y mientras ella se quemaba, iba diciendo su oración, Oh Señor, Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre, gracias porque me has apartado del amor a lo mundano y de lo que es malo y dañoso, gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir, recibe ahora en tus brazos mi alma. Y diciendo esto, expiró el 5 de febrero del año 251. Desde los antiguos siglos, los cristianos le han tenido una gran devoción a Santa Águeda, y muchos, muchísimos, le han rezado con fe, para obtener que ella les consiga el don de lograr dominar el fuego de la propia coscupiscencia, o la inclinación a la sensualidad. ¡Gracias!